Otro planeta del sistema solar, como Venus y Marte, también tienen atmósfera, pero no son iguales que la nuestra, pues su composición y densidad son distintas, como veremos más adelante. Aquí podemos ver cómo la atmósfera de Venus es más densa y la de Marte bastante menos que la nuestra.